500 años de vida de la Iglesia San Sebastián Mártir y sólo 15 minutos para que comiencen las fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios 2009. En la plaza prácticamente ya no cabe nadie, aunque vemos que queda un poquito de sitio para las peñas que se están haciendo esperar este año y que nos tienen en pindingas, como dirían aquellos. Nosotros seguimos aquí en directo con todos ustedes y en esta ocasión estamos con el concejal de festejos, Alberto Matiaces, al que queremos preguntar por este año de fiestas en el que se ha hecho un esfuerzo especial, firmando convenios, consiguiendo acuerdos, involucrando a peñas, asociaciones, empresas particulares, muchísima gente. Sí, ha sido un trabajo muy duro porque evidentemente la situación no es buena, entonces donde teníamos que hacer un importante recorte si era necesario pues era en festejos, que es una cuestión quizá de un segundo orden, aunque ya sabéis que para nosotros en Sebastián dos Reyes es una de las cosas fundamentales, pero bueno, sí entendíamos que había otras necesidades. Puesto a ello, sabiendo que teníamos menos dinero, pues nos pusimos a trabajar con todo. Yo creo que además hay que agradecer todo el trabajo de, como decías, de las peñas, de las asociaciones, las que saben que la situación es complicada, en la que le hemos hablado con ellos, en la que saben que estamos ahí respaldándoles, pero que este año, pues desgraciadamente, económicamente, pues no le podíamos echar una mano, pues entonces, bueno, pues ellos han buscado otras fuentes de financiación también, el ayuntamiento a su vez, y de igual manera, pues con esos patrocinadores que hemos conseguido, que bueno, que yo creo que también cuando las cosas van mal nos tenemos que ayudar todos, y otras veces ha sido el ayuntamiento el que ha tenido que estar ahí tirando el carro, y ahora, bueno, pues buscando nuevas ideas, pensando mucho más, mucho más las cosas, al final hemos conseguido, creo, que un resultado muy bueno. Viendo el programa de fiestas, la verdad es que parece mentira que sea año de crisis, que haya recortes económicos, que todo el mundo, lo digo principalmente porque todas las entradas, salvo el Teatro Adolfo Marsillac, porque lleva un equipo técnico muy complicado y equipos de muchas personas, pero todas las entradas, conciertos, actividades, absolutamente todo gratis, hasta el encierro. Sí, hemos, precisamente por eso, porque sabíamos que la situación era difícil, pues teníamos que hacer algo, y dentro de eso, bueno, pues la manera de conseguir el que la gente pueda participar, también nos dolería mucho que hiciéramos actividades que al final, bueno, pues por el mal momento en el que estamos, todas las familias, pues no pudiéramos acceder a cualquier actividad que presentara el ayuntamiento. Entonces, bueno, pues como hemos dicho, pues con esa serie de patrocinadores, dando mil vueltas a las cosas, hemos conseguido que todos los conciertos sean gratuitos, salvo, como bien decías, el teatro, pues que simplemente lo que hacemos es sacar para poder pagar todo el trabajo técnico que hay detrás de los focos, iluminación, sonido y demás. Todo lo demás, como bien has dicho, gratuito. Hemos llegado a conseguir un acuerdo con Antena 3 y con la Plaza de Toros, hemos dado más de 3.000 entradas diarias para los encierros, para ir a ver los encierros. Todo, todos, los conciertos, las actividades infantiles, hemos intentado, hemos hecho un gran esfuerzo para conseguir también que los almuerzos que estamos intentando, que creen un poquito ahí de arraigo, pues que también hemos conseguido, pues que otra empresa también nos consiga los desayunos, esos almuerzos por la mañana, pues que bueno, después del encierro, pues siempre se entran muy bien. Así que en eso seguimos trabajando, creemos y sobre todo que no podíamos dejar a nadie fuera y para eso estamos. Y los encierros, por supuesto, que no falte. Le preguntábamos al alcalde qué hubiera pasado aquí si como en Pinto tuviéramos que haber prescindido de los encierros de Sanse. No sé si como concejal de festejos lo veía. Eso te digo yo que ni se ha pasado por la cabeza. Hemos dado muchas vueltas. Al final la solución ha sido recortar un día y creemos que hemos podido mantener todo el sistema operativo y toda la organización de fiestas y como decías, el encierro, en el que más de 400 personas diariamente estamos trabajando para mantener ese nivel, esa organización de encierros que creo que es modélica en toda España. Mucha gente nos viene a ver. Sabemos que estamos ahora, pues por la situación, por todo lo que ha venido aconteciendo este tiempo atrás, pues que es complicada, en el que vamos a ser un punto de mira muy importante. De hecho, mañana tenemos acreditadas más de ocho televisiones, las ocho televisiones nacionales me parece que son, o sea que están todas aquí, pero bueno, nosotros estamos tranquilos, sabemos que tenemos un dispositivo muy bien organizado, sabemos cuidar el antes del encierro, durante el encierro sabemos que con los pastores, con dobladores y demás estamos ahí y por supuesto nadie lo quiere, pero si pasara cualquier cosa, sabemos que tenemos un sistema operativo de asistencia, el que cubre cada 25 o 30 metros hay un puesto, en el que tenemos el hospital Infanta Sofía menos de cinco minutos, en el que tenemos dos hospitales de campaña, una de protección civil y un camión del Suma, en el que tenemos la plaza de toros con los ocho o nueve cirujanos, creemos que el dispositivo está en marcha, en ningún momento también hemos pensado en disminuirle, ni muchísimo menos, porque creemos que nosotros cuando hacemos las cosas las tenemos que hacer bien y como bien decíamos antes, es el espejo, somos el espejo de todo lo que ha pasado y creemos que nosotros, bueno, pues tenemos que demostrar también a la gente que pone en duda estos festejos populares, que se pueden hacer bien, muy bien las cosas, que San Sebastián no lo sabe hacer y por eso pues también, como dice muchas veces el alcalde, podemos sacar pecho cuando hablamos de San Sebastián de los Reyes y de nuestro encierro, porque creo que lo merece. Pues Alberto Matías es concejal de festejos, no le entretenemos más, porque sabemos que en prácticamente diez minutos empieza el pregón, empiezan las fiestas, muchas gracias por atendernos y le dejamos que... Nada, a vosotros, que os gusten las fiestas que se han preparado, que disfrutemos todos en convivencia y que podamos hablar de que han sido una de las mejores fiestas que se han organizado en San Sebastián de los Reyes. Que así sea, como se dice, muchas gracias. Muy bien, a vosotros. Nosotros seguimos repasando lo que ha ocurrido esta tarde, nos vamos ahora a ver, les enseñábamos la exposición de los 30, perdón, 500 años de vida de la Iglesia San Sebastián y tenemos una segunda exposición que se ha inaugurado de fotos históricas. Está aquí muy cerquita en el caserón y la vamos a poder visitar durante todos los días de fiesta. Con motivo de las fiestas, en honor al Santísimo Cristo y los Remedios, el Archivo Municipal ha preparado una muestra fotográfica con las mejores instantáneas en sepia de San Sebastián de los Reyes de hace algunos años, curiosidades que podemos conocer a lo largo de esta semana, pero hoy lo vamos a saber de primera mano de Miguel López, el archivero o técnico del Archivo Municipal. Hola Miguel, ¿qué me puedes contar? ¿Qué curiosidades podemos encontrar en esta exposición? Bueno, ya hemos convertido en tradición, es el cuarto año consecutivo que hacemos la muestra fotográfica, dado la aceptación y el tirón que tiene, pues estamos encantados de volver a repetirlo un año más. La muestra es totalmente nueva, hemos seleccionado 54 fotografías del Fondo Histórico de Fotografía y en esta ocasión la hemos titulado a la exposición Éramos tan jóvenes. Lo que aquí hemos intentado mostrar no solo nos hemos ceñido a motivos festivos, sino que como veis es una muestra general, un poco de las vivencias, de los grupos, del deporte, de los grupos de amigos, de personas, un poco más allá de lo que son las propias fiestas. ¿Ha cambiado mucho ese San Sebastián al de hoy? Pues sí, no han pasado tantos años, pero sí que las costumbres, los hábitos y las formas de divertirse y de compartir han cambiado totalmente. ¿Se reconoce mucha gente cuando se ve en una foto? Esta exposición tiene un gran tirón, la verdad es que el éxito está asegurado porque vienen muchos que todavía se ven ellos, ven a sus amigos, conocen a sus antecesores, la verdad es que el éxito con esta muestra fotográfica está asegurado. Y también hay que agradecerles a todos ellos porque sin ellos esta exposición no existiría, dado que han donado y han aportado los fondos para que exista la colección municipal. Muy bien, pues muchas gracias. Y a ustedes, ya lo saben, esta exposición permanecerá hasta el 31 de agosto y, oye, una oportunidad de conocer abuelos, cómo vivían entonces, cómo era San Sebastián de los Reyes, hace algunos años. Estamos a ocho minutos del chupinazo que marca el comienzo de las fiestas 2009 en San Sebastián de los Reyes. Se lo estamos contando en directo y estamos viendo, a la par que ustedes, cómo la plaza de la Constitución se va llenando de gente que a falta de música, porque estamos esperando que comience el pregón, cantan, tararean sus propias canciones. De momento lo que piden es que vote la plaza. El balcón todavía no porque las autoridades todavía se resisten, están esperando al último momento para darnos la sorpresa. Les hemos contado que en el escenario está la orquesta Las Vegas preparada para que en cuanto acabe el pregón puedan empezar a tocar y animar esa plaza con todo tipo de públicos, todo tipo de músicas. Les hemos contado que la charanga La Amapola también está ya en San Sebastián de los Reyes y que esta noche está aquí en el pregón, que va a estar también en la plaza de la Constitución una vez que acabe este. Y les hemos contado que la gente canta. Estamos viendo las pancartas de las peñas también, que también tienen sus charangas. Y es que la música no puede faltar en nuestras fiestas. Por eso hoy además les queremos contar, hablar de otro grupo de músicos que todos los veranos cambian su escenario habitual, que suele ser el Teatro Adolfo Marsellac u otros similares, por las calles. Cuesta, porque hay instrumentos que pesan muchísimo, pero lo hacen muy a gusto, muy convencidos y sobre todo este año, como todos los demás en fiestas, abriendo un programa desde primeras horas de la tarde, pasando todo el calor, la Banda Municipal de Música de San Sebastián de los Reyes realiza el primer pasacalles por nuestras calles.